¡No puede ser nuestro dragón! ¡Que se ha changed! ¡Lad섭! ¡Ladwك! 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 ¡Ladwك Dios! ¡Ladwك Dios! ¡Ladwك Dios! Pastor, cuéntenme ese sueño pues te voy a contar el sueño que tiene todo que ver con este mensaje yo en este sueño yo tengo tres hijos Dos balones, una niña Y ya no tenemos más niños No tenemos más hijos ni que la debemos tener Pero en el sueño yo tenía un cuarto hijo Un hijo que yo nunca jamás vi Era un niño de unos 8 o 9 años Entre unos 8 y 10 años Yo no lo conocía Hasta paletaba que no era hijo mío Porque no era parecido a mí Pero algo me decía que era mi hijo Así que Entre que yo estaba con él Empezó a hacer travesuras y yo lo reto O como dicen en algunos países Los regaños Le llamó la atención Y sabes que noté una actitud muy dura en él Una actitud tan dura Que me llamó la atención porque yo he criado ya 3 hijos Algunos de ellos ya están Mis varones ya están entrando a la adolescencia Y nunca había notado Ni siquiera ellos, ni mis hermanos, ni mis parientes O criar mis tíos, sus propios hijos o amigos Una actitud muy dura Sabes que le vuelvo a retar Lo vuelvo a llamar la atención Y seguía con esa actitud Y seguía con esa actitud muy dura ¡Gracias! ¡Es fuerte! ¡Junto con la batería! ¡Vamos a todos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Es fuerte! ¡Inversible! ¡Aquí está bien! ¡Es fuerte! ¡Inversible! ¡Aquí está bien! ¡Ayúdanos en esta noche! ¡Inversible! ¡Porque lo imposible para nosotros es posible para Dios! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien!